Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque hoy Morena tuvo una asamblea informativa en Toluca y ahí estuvieron todos los presidenciables junto con Mario Delgado. Vamos a escuchar a Adán Augusto que dijo que todo, todo en su tiempo plantea el secretario de Gobernación Adán Augusto López en el Estado de México. Es tiempo de la transformación del país y eso será posible si vamos todos unidos, si vamos todos juntos. Vamos a escuchar a Adán Augusto. ¡Buenas tardes! ¡Vengan todas y todos ustedes! ¡Miren! ¡Yo les agradezco mucho la muestra de afecto, de cariño! Pero les digo algo, ni antes ni después, los tiempos del Señor son perfectos. Todo llega a su tiempo. Ahora es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la transformación del país. Y eso solo será posible si vamos unidos, si vamos todos juntos. Eso es lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado, a caminar todos juntos, a seguir todos por el mismo camino. Hace muchos años, y lo recordaba ahora un chileno universal, para nosotros el más grande, Salvador Allende dijo, más temprano que tarde se abrirán las grandes avenidas por donde transitará el hombre nuevo. La gran avenida en este país ya la abrió Andrés Manuel López Obrador, y todo México tiene que acompañarlo por el mismo camino. Es como se lo dije, la hora de la unidad, no nos equivoquemos, vamos a ganar. Ahora vamos a escuchar a la jefa de gobierno que dijo que nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México. Vamos a escucharla en el Estado de México. Estamos hoy reunidos, yo diría, con al menos cuatro objetivos. El primero, decirle al pueblo de México que estamos más unidos que nunca, que nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México, que aquí estamos unidos por la transformación, estamos unidos por el bienestar del pueblo, estamos unidos por la justicia social, y estamos unidos porque así lo quiere el pueblo de México y no le podemos fallar. Así que unidos este gran movimiento de transformación. Lo segundo, es que estamos unidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien desde aquí le decimos, no está solo. ¡No está solo! 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 ¡ bienestar el tren maya el tren transísmico el aeropuerto internacional felipe ángeles los nuevos aeropuertos carreteras por todo el país y todo esto en medio de la peor pandemia que haya vivido nuestro mundo vamos a escuchar que dijo el canciller marcelo ebrad que también estuvo presente dijo amlo es un orgullo de méxico hace muchos años que no estábamos orgullosos de un presidente este es lo que dijo en su mensaje el canciller marcelo ebrad en el estado de méxico vamos a escucharlo muy rápidamente primero acabo de llegar acabo de llegar de los ángeles california en donde participe a mucho orgullo a nombre de méxico y en representación del presidente andrés manuel lópez obrador en la cumbre de las américas decirles decirle nada más lo siguiente díganse qué importante yo hace 20 años 22 para ser exactos decidí unirme al equipo de andrés manuel lópez obrador y apoyarlo entonces como candidato a jefe de gobierno 2000 año 2000 y ahora que estaba yo en la cumbre de las américas con el presidente biden las y los presidentes de toda américa latina saben qué qué estaba yo pensando cuando los escuché cómo se refieren a méxico y a nuestro presidente caray qué razón teníamos todos los que apoyamos siempre antes manuel lópez obrador orgullo de méxico en nuestro orgullo hace muchos años muchos que no estábamos orgullosos de un presidente de méxico es un privilegio la verdad es un privilegio un honor una gran oportunidad estar participando hoy en día al lado de nuestro presidente cada uno en la encomienda que tiene porque no hay nada que no sea importante lo más modesto lo que parece más pequeño lo más sencillo es lo más valioso es lo que cambia la historia de los pueblos esa convicción que ustedes tienen todo lo puede decirles compañeras compañeros hoy méxico hoy el presidente lópez obrador es referencia no sólo en las américas sino en todo el mundo vamos a escuchar qué más dijo la jefa de gobierno en el estado de méxico dijo que en el 2023 el estado de méxico se une a la cuarta transformación de la vida pública de este país amigos y amigas vamos a escuchar nuevamente el mensaje que dio la jefa de gobierno porque estamos en toluca porque en el 23 estado de méxico se une la cuarta transformación de la vida pública de méxico es un estado maravilloso pero a sus gobernantes se les olvidó porque estaban en el poder y a nosotros que somos parte de este movimiento no se nos olvida que llegamos para servir al pueblo no para servir unos bolsillos que gobernamos para la mayoría y no para las minorías por eso el estado de méxico ya está cambiando ya está cambiando ya está cambiando y está optando porque se acabe ya de una vez por todas el viejo régimen aquí en el estado de méxico se va a hacer historia del dos mil veintitrés ya nos tocará ir a coahuila para decir lo mismo y en el estado de méxico también debe haber unidad por encima de todo así como estamos hoy unidos todos quiero preguntarles a ustedes va a haber unidad en el estado de méxico no se oye vamos a escuchar nuevamente adán augusto que dijo vamos a ganar en el dos mil veinticuatro pero debemos de ir juntos dejemos de lado la aspiración personal adán augusto lópez secretario de gobernación lo dijo en el estado de méxico amigos y amigas vamos a escuchar su mensaje salvador allende dijo más temprano que tarde se abrirán las grandes avenidas por donde transitará el hombre nuevo la gran avenida en este país ya la abrió andrés manuel lópez obrador y todo méxico tiene que acompañarlo por el mismo camino es como se lo dije la hora de la unidad no nos equivoquemos vamos a ganar el estado de méxico vamos a ganar coahuila y vamos a ganar en el veinticuatro pero tenemos que ir juntos dejemos de lado la aspiración personal porque además y esa es mi convicción no tenemos derecho a reagatearle al hombre que está transformando el país la unidad y el apoyo total es la hora de andrés manuel lópez obrador es la hora de la transformación de la patria claro claro que no está solo andrés manuel lópez obrador ha costado ha costado mucho pero ya estamos aquí y se equivocan quienes dicen que solo somos una simple mayoría desde luego que no somos pueblo organizado somos pueblo que junto a andrés manuel va a transformar a la nación por eso y porque mario delgado me dijo que nada más podía hablar 30 segundos termino diciéndoles allá en tabasco hubo un maestro de andrés manuel lópez obrador con quien inició en política el más grande de los tabasqueños tuvo un maestro carlos pellicer cámara y carlos pellicer cámara decía nosotros no somos nada lo que quedó muy claro amigos y amigas que en esta asamblea informativa en el estado de méxico van los presidenciables lo que queda muy claro es que morena va por la cuarta transformación en el estado de méxico en el 2023 vamos a escuchar al presidente de morena mario delgado que anunció que en un año se abrirán convocatoria para una primera encuesta como parte del proceso para elegir a candidato presidencial de ahí saldrán finalistas para encuesta definitiva vamos a escuchar el mensaje del dirigente nacional de morena por eso aprovechando que a lo mejor hay interesados por aquí también en el dos mil veinticuatro les avisamos que en un año más o menos vamos a emitir la convocatoria para una primera encuesta todas y todos los que se quieran escribir podrán participar y de ahí tendremos algunos finalistas que irán a una encuesta definitiva y ahí se decidirá quien encabezará este proyecto pero hay que decirlo con claridad no es la persona es el proyecto y es el momento histórico que nos convoca para que siga adelante esta cuarta transformación y para que para que entre todos todos y todas engrandezcamos el gran legado de Andrés Manuel López Obrador ¿Quién nos va a ayudar en eso? Pues solo nos falta una cosa el gran secreto de Morena el gran compromiso la gran enseñanza de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador si todos queremos que esta transformación continúe solo nos falta una cosa que es a ver la unidad la unidad porque el pueblo unido el pueblo unido entonces hacemos un pacto y aquí en Toluca así es amigos y amigas como ustedes ya escucharon en esta asamblea informativa en Toluca estuvieron los presidenciables así que deja tus comentarios quién te gustaría que fuera el candidato de Morena en el dos mil veinticuatro me despido sin antes pedirte que te suscribas a este canal que le des me gusta y lo más importante comparte el vídeo nos vemos en el próximo